Bueno, otra vez, en esta segunda parte, vamos a resolver el ejercicio 50 y el ejercicio 56. Ya son operaciones con potencias de fracciones. En el apartado A pide que calculemos y simplifiquemos todos los apartados del ejercicio 50. Tenemos, a ver, recordad lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. El 48 y el 49, que ahora lo vamos a utilizar. Tenemos 3 medios elevado al cubo por 3 medios elevado al cuadrado. Bueno, esto se podría hacer de varias maneras, pero por las propiedades de las potencias que ya conocéis con números enteros como base, estas propiedades se extienden a las potencias con bases fraccionarias. Como la base es la misma, ya sabéis que los exponentes se suman. Entonces esto es 3 medios elevado a 5, creo que 3 más 2 es 5, y queda 3 elevado a 5 partido por 2 elevado a 5. Ahora, quizá necesitéis la calculadora para calcular estas potencias. 3 elevado a 5 es 243, y 2 elevado a 5 es 32. Esta es la fracción irreducible, y la podemos dejar así. Apartado B, 2 tercios elevado al cubo, dividido, atención, que está dividido, entre 2 tercios elevado al cuadrado. Cuando las bases son las mismas, y en lugar de multiplicar dividimos, los exponentes se restan. Entonces nos queda 2 tercios elevado a 1, que es 2 tercios. Vale. Este ya está, entonces, apartado A hecho, apartado B también, apartado C. 3 quintos elevado a 4, por 3 quintos elevado a menos 2. Las bases son las mismas, los exponentes se suman, porque está multiplicado. 4 más menos 2. 4 más menos 2 es 2. Por lo tanto, esto es 3 al cuadrado, partido por 5 al cuadrado, es 9, partido por 25. Ya tenemos la C. La C. 3 cuartos elevado al cubo, dividido entre 3 medios, elevado a menos 2. Bueno, pues ahora tenemos que, perdón, 3 medios, no, 3 cuartos. Tenemos que restar, ¿no?, los exponentes. Pero cuidado que al restar, este es negativo. Entonces, ya sabéis que 3 menos menos 2, el opuesto de menos 2 es 2, es 3 más 2. La resta se convierte, se puede entender como la suma con el opuesto. Por lo tanto, es 3 más 2, son 3 cuartos elevado a 5. Es 3 elevado a 5, partido por 4, elevado a 5. 3 elevado a 5, es 243, ya ha salido antes. Y 4 elevado a 5, con la tecla de potencia de la calculadora, es 1024. Esto es lo que da. Repito, para hacer 3 con la calculadora, 4 elevado a 5, se hace 4. Tecla de potencia 5 y el igual. Y nos da, veréis que en la calculadora aparece directamente el resultado de la potencia. 1024. Es este número. Y lo mismo con 3 elevado a 5. Y lo mismo si tenemos que calcular otras potencias para obtener el resultado final. Vale, voy a borrar esto y nos vamos con el e. El e dice un medio elevado a menos cuatro dividido entre un medio elevado a menos siete. Como está dividido, restamos los exponentes. El opuesto de menos siete es siete. Así que esto es menos cuatro más siete. Y nos queda un medio elevado a tres. Es uno elevado a tres dividido entre dos elevado a tres. Es uno dividido entre ocho. Ya tenemos el e y vamos a pasar al f. Es dos quintos elevado a menos dos por dos quintos elevado a menos dos. Está multiplicado, las bases son iguales, se suman los exponentes. Menos dos más menos dos. Esto es dos quintos elevado, por lo tanto, a menos cuatro. Entonces, esto se puede poner así, como la potencia sucesiva. Primero de menos uno y luego de cuatro. Pero acordaros que esto significa el inverso de dos quintos, que es cinco medios. Así que esto es cinco medios elevado a cuatro. Y, por lo tanto, es cinco a la cuatro dividido por dos a la cuatro. Cinco a la cuatro es seiscientos veinticinco. Seiscientos veinticinco. Y dos a la cuatro es dieciséis. Dos elevado a cuatro es dieciséis. Pues ya tenemos el f. Ahora vamos a pasar a una página. Y haremos el cincuenta y seis en la otra página. Cincuenta y seis. Vamos a hacer ahora el cincuenta y seis. Dice expresa como una sola potencia de una fracción. Veamos. Apartado. Ejercicio cincuenta y seis. Esto es un paréntesis. Se llama corchete. O paréntesis cuadrado. Indica un nivel de paréntesis externo al del paréntesis normal. Para que quede bien claro lo que tenemos que hacer. Así. Vale. Con una sola potencia de una fracción. Fijaros que tres quintos es la misma base. Está multiplicado. Las potencias al cuadrado y a la cuarta. Por lo tanto, se suman los exponentes. Y luego todo esto va elevado a siete. Puedo dibujar los paréntesis más grandes. No hace falta que sean corchetes. Pero bueno, ya que hay un corchete, pues voy a dibujar el corchete. Así. Entonces esto es tres quintos elevado a seis. Y a su vez elevado a siete. Ahora, eso es una potencia sucesiva. Se multiplican los exponentes. Siete por seis. Cuarenta y dos. Así que es tres elevado a cuarenta y dos. Que es un número muy grande. Partido por cinco elevado a cuarenta y dos. Pero no hace falta hacer eso porque, repito, nos dicen como una sola potencia de una fracción. Entonces esto sobra. No hace falta que lo pongamos. No nos piden eso. Bien. Pasemos al apartado B. Este ya está. Apartado B. Dos tercios elevado a cinco. Por siete quintos elevado a cinco. Y todo esto va elevado a tres. Bien. Aquí, fijaros que las bases son distintas, pero los exponentes son los mismos. Entonces, cuando son los mismos, podemos poner el producto de las dos bases elevadas al exponente común. Y todo esto va elevado a tres. Ahora hacemos la multiplicación. Siete por dos, catorce. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Y una vez has hecho esto, como son potencias sucesivas, multiplicamos los exponentes. Y ya está. Eso es lo que obtenemos. Apartado C es nueve partido por cinco al cuadrado, por tres quintos elevado al cuadrado, y todo esto elevado a menos uno. Bueno, nueve es lo mismo que tres al cuadrado. Entonces, si esto está así, bien, se puede poner también así, empaquetar el tres y el cinco en un cuadrado. Tenemos otro cuadrado, y tenemos otro cuadrado, y como ahora las bases son iguales, se suman los exponentes. Entonces, dos más dos, cuatro, y todo esto va elevado a menos uno. Bueno, pero esto es lo mismo que decir tres quintos elevado a menos uno, que alternamos el papel de las potencias sucesivas. Y ahora interpretamos que esto es el inverso de tres quintos, que es cinco tercios. Por lo tanto, esto es cinco tercios elevado a cuatro. Y ahí acabamos. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos hecho el C. Y ahora falta el D. Es dos elevado al cubo partido por cinco, por un medio, elevado al cuadrado, todo esto, y finalmente elevado al cubo. Potencia sucesiva también. Bueno, esto nos quedará, a ver, dos al cubo, se puede poner así, dos al cubo partido por dos, por un quinto, se puede poner así, ¿no? Entonces, dos al cubo partido por dos es dos al cuadrado, dos al cuadrado partido por cinco, porque es tres, menos uno, dos. Y esto va elevado al cuadrado, y finalmente al cubo. Dos al cuadrado es cuatro. Entonces, tenemos cuatro quintos elevado al cuadrado y elevado al cubo. Potencias sucesivas. Se multiplican los exponentes y nos queda cuatro quintos elevado a tres por dos, seis. Ya está. Eso es lo que obtenemos en el último ejercicio, en el último apartado del ejercicio cincuenta y seis. Bueno, pues esta es la corrección de los ejercicios de la tarea dos. Corregidlos en vuestro cuaderno, y ya sabéis que tenéis que hacer el envío antes del domingo a las veintitrés cincuenta y nueve. Hasta la próxima. La próxima. La próxima. Gracias.